Esta es de mamá, esta letra es de la plena de mamá Melodía y sinfonía de mamá, bala que me trajo el mundo en Panamá Esta es de mamá Ahora me tomo este momento, este espacio a modo de prefacio Para homenajear, celebrar con agracio a quien no conoce el cansancio La dueña del palacio, honor, yeah, le debo mérito Gratitud, honra, debo crédito Le debo la vida y la existencia, le debo diligencia, obediencia, le debo paciencia Esta es de mamá, esta letra es de la plena de mamá Melodía y sinfonía de mamá, bala que me trajo el mundo en Panamá Esta es de mamá Lo tengo claro, pagando caro Fue por mi que mamá se despidió Fuerte, valiente, quebró su lomo y la cara se peló Lo tengo claro, pagando caro Fue por mi que ella se sacrificó Fuerte, valiente, guardó sus sueños dentro de un cajón Mamá, tú eres la más cabrona, la verdadera campeona No sabes cuánto, aprecio tanto, que no aguanto el llanto Soy franco, cuando recuerdo el tiempo, los malos tiempos De sufrimiento y lamento, que no valore tu esfuerzo Ante lo adverso, tus sacrificios por necio Pero pude aprender, pude entender Que el amor de madre es inigualable Incondicional, sobrenatural, indispensable, irreemplazable Vive fiel a sus costumbres e ideales Madre laboriosa, de buenos modales Compromiso, diligencia, responsable de Dios temerosa Lo tengo claro, pagando caro Fue por mi que mamá se despidió Fuerte, valiente, quebró su lomo y la cara se peló Lo tengo claro, pagando caro Fue por mi que ella se sacrificó Fuerte, valiente, guardó sus sueños dentro de un cajón Soy dichoso, sí, al tenerte aquí, lúcida y radiante Viva junto a mí, mente consciente De que diariamente soy bendecido porque sigues presente Gracias por tu vida, gracias por tu amor Por tu doctrina y tu protección Pido suficiente tiempo para agradecer Darte todo mi querer y verte envejecer A la madre se agradece con amor y tiempo La madre se valora, ahora Yo, 10 ojo y guacamino latin fresh Lanzai, Anakim Para todas las madres del mundo Sir Lo tengo claro, pagando caro Fue por mi que mamá se despidió Fuerte, valiente, quebró su lomo y la cara se peló Lo tengo claro, pagando caro Fue por mí que ella se sacrificó Fuerte, valiente Guardó sus sueños dentro de un cajón